Porque yo que tengo mucha onda, ayer domingo me fui al parador del Banco Francés, que está ubicado en Arenas Blancas, en Mar del Plata, que es un lugar fantástico, divino, peteco. Vos viniste conmigo, me acuerdo. Disfrutamos del recital que dio la banda Cera Pánico. El Banco Francés está presente en la costa con importantes beneficios para empezar a disfrutar. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Bajarte la aplicación de Frances Go. Seas del banco que seas, bajala y gozá de todos los beneficios. Vamos a ver la nota, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias chicos por esta gran tarde y este gran show. Mirá, ahí está Juan y Martínez con esta banda que bueno estaban pasando, ¿no? Yo ya fui a Rinaldi, vos no fui a este cargo. Yo fui y la pasé genial y ahora no vamos a ir a la tarde. Quedate porque hay mucho más peleas, hay mucho más conflictos en la parándula, la parándula está quedada, así que vamos al primer corte de Implacables y ya volvemos. No se muevan, ya volvemos con más.